Durante el fin de semana, agentes de la Delegación Regional de Pérez Celedón realizaron el levantamiento del cuerpo de un hombre de 57 años de edad identificado como de apellido Rivera, quien falleció en el sector de Rivas, tras ser atropellado. Los hechos se dieron cuando el ahora fallecido al parecer caminaba a la orilla de la calle cuando se registró el lamentable suceso. Con el fallecimiento de Rivera ya son 25 personas las que perdieron la vida durante 2022 en carreteras de la región Brunca. En enero, seis lamentables fallecimientos. Febrero subió a nueve. Marzo, cinco. Abril, no hubo fallecimientos en carretera. En mayo, ascendió a tres. Y en junio ya llevamos uno. El promedio de edad sí está entre 22 y 35 años, es decir, son personas jóvenes, pero creemos que parte de esa juventud, a veces no tomar las medidas, son las que inciden negativamente en los accidentes. De los 25 fallecimientos en 2022, siete corresponden a Pérez Celedón.